Prisión de por vida. Los principales artífices de los conocidos como vuelos de la muerte y los horrores cometidos durante la dictadura argentina en la Escuela de Mecánica de la Armada han sido condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Esa es la sentencia para Jorge Eduardo, el tigre Acosta, quien decidía a quién y cómo se torturaba y mataba en la ESMA, y Alfredo Astrid, conocido como el Ángel Rubio o el Ángel de la Muerte. Ambos forman parte de los 54 acusados a los que se ha juzgado durante cinco años de audiencias, por los que han pasado cientos de testigos, 400 de ellos supervivientes, que relataron lo ocurrido en la mayor cárcel clandestina del régimen, por donde pasaron 5.000 personas.